Alguien te vio perdido Poco antes de salir el sol Bajo el angel calido Cantando la misma canción Pensías Algo está haciendo No quiero ya Nada de lo que tengo Todos tus sueños locos Esta ciudad se los trago Buscas amor de esquina Salas por pies como un ladrón Me dijeran Que tenías ojos oscuros Y que eran tristes Tristes como un futuro Y yo los busqué Yo los busqué Te quedas pálido Pálido Cada vez que ves lo rápido 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 Lo que cae el sol Alguien te vio ahuyendo A la luna desde el tren Con una buena mano También se puede perder También se puede perder Chico pálido Se está terminando Se está terminando Cada vez Cada vez que ves lo rápido 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 Que cae De noche De noche De noche De noche Todas las chicas brillan Como sirenas Dicen cosas confusas Mientras cruzan las piernas Sueñan Sueñan Con chicos guapos Que les quitan las piernas Mírame al cielo Mírame al cielo Mírame al cielo Pálido 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 Cada vez que ves lo rápido 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 Que caes Te quedas Pálido 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 Cada vez que ves lo rápido 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 Que caes Rápido 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 Rápido